¡Saludos cordiales! ¡Bienvenidos a la sección Prensa Basura! Hoy estamos a viernes 1 de septiembre del año 2023. Iniciamos nuevo mes, espero que os vaya realmente bien. Y ya sabéis que hoy es un día muy especial porque esta noche a las 12 de la noche, horario español, se cierra el mercado de fichajes. Así que hoy va a estar el día movidito porque ya sabéis que en este país, no sé si en los demás, la gente le gusta dejar todo para el último momento, para el último día. Así que atentos a todo lo que suceda. Vamos a repasar las portadas, señoras y señores, como siempre podéis pulsar el botón de like totalmente gratis. Ayer 276 personas pulsaron el botón de me gusta, muchísimas gracias. Ya sabéis que tenéis que seguir apoyando a tope y si no estáis suscritos al canal, suscribíos. Vamos a empezar con la portada del diario mes independentista de Cataluña, el diario El Asportiu. Y aquí vemos a la protagonista, Aitana Bonmaty, futbolista de la selección española femenina y del FC Barcelona femenino, que ayer recibió el galardón a mejor jugadora de la temporada. Así que desde aquí le felicitamos por este gran galardón. Dice el titular referente. Aitana Bonmaty, reconocida como la mejor jugadora de la temporada, alza la voz con un discurso claro y potente en la gala de la UEFA. Se abre las comillas y dijo No podemos permitir que haya abuso de poder en una relación laboral. Espero que sigamos trabajando para que la sociedad mejore. Dijo la azulgrana. Bueno, queda muy bien el discurso. Si no fuera porque ellas mismas hicieron cachondeo de la situación, hacían risas, pedían otro beso, pedían boda y le quitaron hierro al asunto, ¿vale? Se lo tomaron a broma. Es así, ¿no? Entonces ese cambio de rumbo, esa viralidad hacia es la situación más grave, no se puede permitir. Coño, si tan grave te parecía en su momento, ¿por qué pedías boda? ¿Por qué pedías otro beso? ¿Por qué reías? Es una pregunta importante de saber, la verdad, ¿eh? ¿Por qué de la noche a la mañana pasas de pensar? Jijijaja, a qué grave esto no se puede permitir, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la verdadera opinión? ¿La que no se puede permitir o el jijijaja? Esto es importante saberlo, ¿vale? Porque, claro, determina si te han lavado la cabeza para que digas este discurso gracias a las políticas de turno que te meten mierda en la cabeza por un tubo, ¿no? Y que han metido mierda en la cabeza a toda la puñetera sociedad, no solo a ellas. A toda la puñetera sociedad que está con el cerebro carcomido, lleno de odio, y que un gesto de cariño lo convierten en un gesto sexual, cosa que para nada es sexual, ¿vale? Para nada es sexual. Y lo ve hasta un ciego, ¿vale? Que estaba ahí contento, feliz por la celebración, ¿eh? No se lo tendría que haber dado, evidentemente, el beso. No se lo tendría que haber dado, y menos a este tipo de gente, porque luego sabemos que te pueden hacer la 13-14, ¿vale? Ya solo por medir el riesgo de decir, cuidado, que esta gente luego me la puede liar, ¿vale? Que esta gente me la puede liar, que me tienen ganas, que mantuve aquí a un técnico que no querían, que nos hicieron boicot, y a la mínima me pueden hacer aquí el lío, ya solo por eso no tendría que haber dado el beso, ¿vale? Pero claro, Rubiales es como es, no todo el mundo tiene esa, no sé, manera de medir en el momento exacto lo que estás haciendo, ¿eh? Él estaba alegre, estaba contento, abrazaba a todo el mundo, repartía cariño a todo el mundo, era un acto único en la historia, ¿vale? Además, después de haber pasado una situación complicada, ¿vale? Era como un reconocimiento para su trabajo, y bueno, pues, no lo tenía que haber hecho, ¿vale? Si soy yo, yo no lo hago, ¿vale? No lo hago, pero, de ahí a llevarlo a una situación, como si fuera un acoso sexual, o un abuso sexual, o una agresión sexual, como si estuvieras ahí en la oficina, instando a tu trabajadora, a que o te lías con él, o le echas a la puta calle, ¿eh? Como si fueras un acosador, que quieres algo sexual con tu trabajadora, pues, lo siento, pero no cuela, ¿vale? Por mucho que te lo quieran meter aquí en la cabeza, a mí no me lo van a vender así, ni lo voy a comprar así, ¿vale? Yo no te lo compro. Así que ahí queda, señores, ¿eh? Abajo hablan de Pec Guardiola, Sarina Bickman y Erling Broaddalen, los otros premiados por la UEFA, ¿eh? No le quisieron dar el premio a Jorge Vilda, que ganó el Mundial, curiosamente se lo dieron a la subcampeona, ¿eh? Así que ahí, así queda el percal, ¿no? Pero es que no se lo dieron ni a Jorge Vilda, ni al entrenador del Barça femenino, ¿vale? Porque era el premio al mejor, o la mejor entrenadora de fútbol femenino, o sea, que podría ser un hombre o una mujer, no tenía por qué dárselo a una mujer sí o sí. Y se lo dieron a la seleccionadora de inglesa que quedó subcampeona del mundo, ¿vale? Es curioso. No quisieron premiar a un hombre en un premio, entre comillas, de mujeres, ¿no? ¡Arriba! Esta vez no hay excusa. Afortunado en el sorteo, el Barça se enfrentará al Leoporto, al Shakhtar Donetsk y al Angwerp en el grupo H. El Madrid vuelve a tener suerte. ¡Joder! O sea, ¿cómo que el Madrid vuelve a tener suerte? Pero si tenemos un grupo, bastante cuidado, no te despistes, ¿eh? Podemos decir, ¿eh? Cuidado, no te despistes, ¿eh? La suerte la ha tenido el Barcelona. El Madrid no ha tenido suerte. Ha tenido de decir, cuidado, que como te despistes, te vas a la mierda, ¿eh? En fin, aquí dicen que vuelve a tener suerte y el grupo F junta al PSG, Dormund, el Milan y el Newcastle, lo cual es el grupo de la muerte, ¿eh? También hablan de días de salidas, entradas e inscripciones. El Barça ha de resolver diversas operaciones en las últimas horas de mercado, ¿eh? Todo para el final, señores. Todo para el final. Sobre la Vuelta a España, Seb Kuss triunfa en la exhibición del Jumbo, Ebenepuel sufre y cede y Lenny Martínez se sitúa como líder y Marc Sule es tercero. Sobre motor, gran premio de Cataluña, Peco Bañaya, gran favorito, a pesar de no haber subido nunca al podio en Montmeló, ¿eh? Peco Bañaya, que es el piloto ahora de moda y que el año pasado fue campeón del mundo y tiene pinta de que este año lo va a volver a ser, ¿eh? Vamos directamente al diario Sport, donde también vemos a Itana Bonmaty en portada. Dice titular, estamos con Jenny. Itana Bonmaty, mejor jugadora UEFA del año. La futbolista del Barça y de la selección recogió el galardón en Mónaco y alzó de nuevo la voz a favor de su compañera Jenny Hermoso. Se abren las comillas, como sociedad no debemos permitir el abuso de poder, las faltas de respeto, estamos con Jenny y con todas las mujeres que han pasado por lo mismo, ¿eh? Es que, englobar lo que le pasó a Jenny con lo que pasan las demás mujeres, a mí me parece un insulto gravísimo, ¿vale? Porque hay mujeres que verdaderamente sí que lo pasan mal, que tienen necesidad económica y que tienen que traer con situaciones asquerosas y repugnantes porque su jefe es un cerdo de lo puto peor, que verdaderamente sí que las está acosando y está intentando meterle en mano o lo que sea. Compararlo con un beso en una celebración de alegría, de cariño, me sabe a un chiste pero terriblemente malo y de ser mala gente, de hacer ese tipo de comparación, ¿vale? Porque hay que ser mala gente, a mi modo de ver, para hacer esa comparación con otro tipo de situaciones donde las mujeres sí que lo pasan mal, ¿eh? Y hay no solo un caso, dos, tres, cuatro y miles, ¿eh? Y miles que están en esa situación pasándolo verdaderamente mal, ¿eh? Y no están de jiji, jaja, ¿eh? Haciendo cachondeo y mira la fotito de Sara Carbonero y Ker Casillas, ¿eh? ETC, ¿eh? Por favor, de verdad, ¿eh? Por favor, de verdad, ¿eh? Por favor, ¿eh? Por favor, ¿eh? En fin. Abajo el Barça contra Loporto, Shak Tardones y Amberes. Tampoco dicen que sea fácil ni difícil, ¿eh? Si llegas en el Madrid dirían, ¡qué fácil, eh! ¡Qué suerte! Sobre el Barça, Ansu ya está en Brighton, Joao Félix a punto. La Junta avalará las operaciones, ¿eh? Sobre el Mundial de Baloncesto, España arranca la segunda fase del Mundial. Por cierto, no dicen nada en las portadas, ni lo dirán, ¿vale? Ni lo dirán. Pero, señores, lo del tema del aval de la porta, otro chanchullazo más. Otro chanchullazo más. ¿Cuántos chanchullos se les va a permitir al Barça con respecto a los demás equipos de hacer lo que les salga de los cojones, de saltarse las leyes, de saltarse el reglamento y que la liga y el señor Tebas diga, ¡sigan! ¿Cuántos? Esa es la pregunta del millón, ¿vale? ¿Cuántos? Porque por reglamento lo que está haciendo el Barça con los avales es ilegal, ¿vale? Ilegal. Pero, ¡sigan! El Barça puede hacer lo que quiera. Queda más que demostrado, señores, ¿eh? Abajo, España arranca la segunda fase del Mundial. Eso ya lo he dicho, Vamos directamente al mundo vomitivo, donde también sale Aitana Bonmaty. Y se marca un triplete, ¿no? Dice, reina de Europa, proclamada por la UEFA mejor futbolista de la temporada junto a Alan, lanzó un contundente mensaje tras el caso Rubiales. Como sociedad, no debemos permitir abusos de poder ni faltas de respeto. Eso es una evidencia si lo dijeras en general, pero no por este caso, ¿vale? Que tú fuiste la primera en reírte con tus compañeras. La primerísima. En fin, también hablan de sorteo amable. El Barça cambia su suerte y tendrá un grupo asequible con Porto, Shakhtar y Ambers. Esa es la diferencia en estar en el bombo 1 o en estar en el bombo 2. Así de sencillo, ¿vale? No es que los otros años tuviera mala suerte, sino que estaba en el bombo 2, entonces tenía más probabilidad de que te tocaran rivales complicados, ¿eh? Arriba hablan de Ansu Eligel Bryden. Viajó ayer a Inglaterra tras el ok para la cesión y su nuevo club pagará 5 kilos netos al Barça que será a cargo del resto de su salario. También hablan de que los refuerzos de Cancelo y Joao Félix se complican si no entra cash. ¿Cómo me gusta el cash? Pero bueno, aquí lo quieren complicar todo y al final se hará todo, ¿vale? Todo dirán ok José Luis, el señor Tebas, ¿vale? Seguro, ¿eh? Seguro. Y si se tienen que saltar el reglamento para que se diga todo ok, se lo saltan. No tenemos ninguna duda. Sobre el baloncesto España, Letonia hoy a las 11 y 45, o sea que ya está empezado, ¿eh? La selección se juega el pase a los cuartos de final. Sobre la vuelta a España, recital del jumbo. Kuss se lleva la etapa y Roglic y Vingegaard distancian a Ebenepuel sobre la Federación Española de Fútbol. De la Fuente seguirá, pero Rocha deja a Bilda en el aire. Es curioso como interesadamente hemos visto como la prensa decía, no, de la fuente no, de la fuente que no se vaya, ¿eh? Bilda sí, pero de la fuente no, ¿eh? Y aplaudieron los dos, ¿eh? Aplaudieron los dos, lo que pasa que de la fuente tiene amiguitos en la prensa porque les filtra todo, ¿vale? Les filtra todo y a Bilda le tenían puesta la cruz por el tema de las chicas, ¿vale? Le tenían puesta la cruz desde hace tiempo que la han estado matando hasta incluso ganando el Mundial, ¿vale? Cómo se nota, ¿eh? Los intereses que hay. Qué asco, de verdad, qué asco. Todo este mundillo me da un asco que me muero, ¿eh? Que me muero, ¿eh? De la fuente sí, Bilda no, ¿no? Vaya rostro, señores, ¿eh? Que no se note, ¿eh? Que no se note tanto. También hablan del Brujas 2, Osasuna 2, Osasuna deja escapar un 0-2 y se despide de la conference, señoras y señores, con todo el jaleo que se ha montado, con el tema de la sanción de la UEFA Osasuna. Y al final se la quitaron, ¿vale? Y le dejaron participar. Pues va, y en la previa los eliminan, ¿vale? En la previa, ni siquiera se han metido en la competición, Dios mío, de verdad. ¡Dios mío! ¿Cómo es posible esto, ¿vale? ¿Cómo es posible? Encima empiezan ganando 0-2, remontando la eliminatoria que habían perdido en la ida 0-1, o 1-2, no recuerdo, y se dejan empatar. Y al carré, Osasuna, qué desastre de liga tenemos, Dios mío, qué desastre. Qué desastre, fíjate que Osasuna es un equipo que lo hace bien, en España. Pero luego salimos a Europa y se ve el verdadero nivel, ¿no? Vamos a la prensa madrileña, que no madridista. Tenemos el diario Asquerosidad y aquí hablan del sorteo dulce, ¿eh? Tanto como dulce, depende quién, ¿no? Grupos aparentemente sencillos para Barça y Atlético y aceptables para Madrid, Real Sociedad y Sevilla. Rivales temibles para el PSG de Mbappé. Hombre, claro, si tú miras, dices, coño, te pones en lo peor, dices, bueno, pues lo peor nos hemos librado de lo peor, pero no son grupos el de la Real Sociedad y el del Real Madrid como para decir, qué fácil, no lo son de fáciles para nada. Lo que pasa es que, claro, había opciones mucho más difíciles todavía, ¿no? Puestos a mirar así, ¿eh? Aitana, jugadora del año, dice, no podemos permitir abusos de poder. Abajo hablan de Ansu, ya es del Brighton y abre hueco a Joao Félix, prioridad culé, inscribir a Cancelo. Sobre la conference, Osasuna roza la gesta, pero se queda fuera. Sobre la vuelta a España, Bingegaard y Roglic se acercan a E.V. Nepuel. Lenny Martínez, nuevo líder. Sobre baloncesto, ganar casi asegura estar en cuartos. Abajo hablan del Consejo Superior de Deportes, confirma que no se puede presentar una moción de censura contra Rubiales. Vamos directamente al diario de Tebas y Alkelaifi. Y aquí, por fin, sacan a Erling Broaddard, que parece que lo ocultan en la prensa, ¿eh? Que se ha hecho justicia con él y le han dado el premio a mejor jugador de la temporada. Totalmente merecido. Porque hay gente diciendo no, es que como en semifinales y la final no apareció, pues ya no lo merece. ¿Cómo que no lo merece? ¿Cómo que no lo merece? Lo merece como el que más. Metió 50 y pico goles, cambió absolutamente la línea a seguir del City, que no había ganado jamás en su vida la Champions y él tocara más o menos balón, ahí estuvo, ¿vale? Y el miedo que le genera a los centrales, vamos, es de cajón. Porque contra el Madrid, por ejemplo, la vuelta no marcó, pero vamos, tuvo dos o tres que nos tenía a todos de cabeza. A todos de cabeza nos tenía, ¿eh? Es así, ¿no? Entonces, bueno, pues, con una temporada tan brutal que gana un triplete, que lo gana todo, que es pichichi de Champions, que es pichichi de la Premier, ¿cómo no se va a llevar el premio? Si hubiera sido una locura, ¿vale? Pero estamos acostumbrados a que pasen locuras si se lo den aquí a alguien regalado, entonces, pues, teníamos el temor de que volviera a pasar, ¿no? Pero esta vez, en este caso, se lo dieron a Ellen Brodalen, ¿eh? Yo creo que si Messi hubiera estado en Europa y hubiera podido ir a recoger el premio, se lo hubiera dado a Messi. No me queda ninguna duda, ¿eh? Lo que pasa es que habrán dicho, mira, está en Miami, no va a viajar, mejor se lo damos al que viene, que también se lo merece, y más además. Bueno, aquí dice el titular, Europa a sus pies. All-On y Aitana Bonbatí, los mejores del año. El delantero del City supera a Messi y De Bruyne, los centrocampistas, la centrocampista del Barça, también MVP de la Champions y el Mundial, toma el testigo de Alexia Putellas. Rotund, debe ser duro para Alexia Putellas, ¿eh? Si lo piensas bien, decir, coño, he ganado dos balones de oro, se supone que soy la mejor jugadora del mundo, yo la verdad, ahí no me meto porque como no sigo el fútbol femenino, no tengo ni puñetera idea, pero debe ser duro, es decir, me pierdo toda la temporada y mi equipo sigue ganando sin mí, como sin nada, y la selección española gana el Mundial prácticamente sin mi participación, dejando que en valor a que la mejor jugadora del mundo, presuntamente, tampoco es tan necesaria para sus equipos, ¿vale? Siguen ganando sin ella, sin ningún tipo de problema, debe ser duro, debe ser duro, pero bueno, ahí queda, rotundo mensaje de Aitana, no debemos permitir que se haga abuso de poder ni faltas de respeto, también la verdad que Guardiola, mejor entrenador del año, total y absolutamente merecido, abajo la ande, Betis y Villarreal conocen hoy sus rivales en el sorteo de la Europa League, o ahí hay sorteo de la Europa League, pero no lo vamos a dar porque la Europa League pues nos interesa si llega el Barça, ¿vale? si no nada, si no nos interesa, arriba el sorteo, sonríe a los españoles, grupos muy favorables para Barça, Madrid, Atleti, Real Sociedad y Sevilla con opciones, yo no lo veo tan sencillo como me quiere pintar aquí la prensa, aquí los veo muy sobrados, pero yo para nada, porque el grupo del Madrid, repito, cuidado, Unión de Berlín, aquí se lo toman a Chachar, va líder de la Bundesliga, y el año pasado fue líder bastante tiempo y terminó tercero, o sea que te quieren vender aquí Unión de Berlín como si fuera un basurilla, todo porque es un equipo poco habitual, podemos decir, entre los grandes, ¿no? Pero cuidado, cuidado, así que no me vendan aquí la burra a la prensa que son muy fáciles y la Real Sociedad ni mucho menos tiene un grupo fácil, ¿vale? Que tiene al subcampeón de Europa, tiene al Benfica que fue de los mejores del año pasado, ¿eh? ¿Dónde está la facilidad aquí? Repito, podía haber sido peor, claro, claro que podía haber sido peor, pero de fácil nada, ¿eh? Ahora, luego el Atlético y el Barcelona sé que lo tienen sencillito, pero el Atlético es experto en complicarse la vida ellos solos y luego lo del Sevilla, bueno, pues tiene un grupo que parece nivel Europa League más que de Champions, ¿eh? O sea que así está la cosa. Abajo, Sasuna se queda sin Europa en tres minutos, ¿eh? Qué desgracia, de verdad. De la fuente dará la lista y explicaciones, ¿eh? A ver lo que dice este señor, ¿eh? Porque de verdad, diga lo que diga, para mí no cuela, ¿vale? Diga lo que diga, no cuela, ¿vale? Ya me pueden contar aquí la historia que contó, que contaron en el chiringuito de que fueron engañados, ¿eh? Que ellos se pensaban que iban a dimitir, mis cojones, ¿eh? O sea, tú piensas que vas a dimitir, bien, muy bien, ¿vale? Piensas que vas a dimitir, acudes, ¿eh? Como si fuera la despedida, pero ves el discurso y te levantas y aplaudes con el discurso que ves claramente que está diciendo no voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir, entonces, no cuela, ¿vale? Que digas que tan engañado, no cuela, ¿eh? Pero bueno, veremos las explicaciones que ha dado, ¿eh? También la verdad de los cuartos pasan por no fallar con Letonia, hablando del baloncesto y vamos, señoras y señores, a el mundo vomitivo versión guipuzcoa, donde hablan del sorteo de la Real Sociedad. Aquí lo tenemos y hablan de ilusión. La Real queda encuadrada en el grupo D con Benfica, Inter y Salzburgo y sueña con clasificación a octavos, ¿eh? Hombre, imposible no lo tiene, ¿vale? Pero tiene que hacer una buena machada, ¿eh? Porque Benfica el año pasado destacó mucho y el Inter fue su campeón, ¿eh? Poca broma. El club esquivó por poco el grupo de la muerte, pero se enfrentará a estrellas como Di María o Lautaro, ¿eh? Palabras de Aperribay, podemos competir. Último día de mercado se esperan salidas, ¿eh? Hablando todo esto de la Real. Vamos directamente al superdeporte de Valencia, el superyorón, y lo del superyorón es una cosa de loco, ¿vale? Pero es que no se cortan un pelo, ¿eh? Y queda claro su mensaje, ¿no? Dice aquí 9 a la desesperada. Yaremchuk aterrizó a medianoche, pero pase lo que pase, hoy, Lim sigue condenando al Valencia a sufrir para no descender. O sea, que te traen fichajes como estás pidiendo todos los días, todos los días de tu vida pidiendo fichajes, y cuando te los traen sigues diciendo que pase lo que pase, haga lo que haga Lim, traiga 500 fichajes o traiga dos, va a seguir Lim hundiendo al Valencia intentando llevarlo a segunda división. Pues chicos, ¿entonces para qué me estás pidiendo fichajes? Y luego los trae igual y te vas a quejar igual, ¿eh? La cuestión es quejarse, ¿no? Y la campaña continúa, ¿eh? De verdad son unos sinvergüenzas los del superdeporte de tomo y lomo. De tomo y lomo. También hablan de que Castillejo apunta al Sassuolo, Bueno, pues ojalá tengan razón, la verdad, ojalá tengan razón, no quiero desear nada, ¿no? No quiero desear nada porque ya sabes que todo se me vuelve en contra, pero no paran de repetir de que van a descender, de que van a descender, ¿eh? Bueno, a ver si se les cumple, ¿no? A ver si se les cumple. En fin, arriba hablan de la crisis de la Real Federación Española de fútbol, Salva Gomar puede suceder a Rubiales si es con consenso, ¿eh? Con consenso. Vamos a lo que dice abajo sobre el Cádiz-Villarreal, última trampa del verano para los gruguets, ¿eh? Trampa del verano lo llaman, ¿eh? Cuidado, ¿eh? La trampa. Vamos al estadio Monchita Garra del Cuello y aquí hablan de ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal, hablando del sorteo. Hasta la Real Sociedad que partía desde el Bombo 4 tuvo un sorteo benévolo, ¿eh? No sé por qué opinan esto todo el rato lo mismo, yo no lo veo así, ¿eh? Yo no sé cómo lo veis vosotros, pero yo no lo veo ni de broma así. Como el resto de equipos españoles, aunque lo tiene un poco más difícil, el Sevilla debe ser mejor que PSV y Lens para acompañar al Arsenal a los octavos de final de la Champions League 2023-24. Está claro que dentro de que el nivel que tiene la Liga Española podemos pegar el cantazo seguro, ¿eh? Segurísimo, ¿eh? Mira la... Mira Osasuna, lo que le ha pasado, ¿no? Ni la previa. Abajo hablan de Abde por Coutinho, pero a ver Luis Felipe. Joder, vaya líos se meten aquí con los nombres, ¿eh? El Aston Villa, pese a que el Besitas también quería la cesión del brasileño, lo venderá al Al-Duhail mientras que en Heliópolis pondrán todo el último día por Abde. ¿Qué presión al Barça si no se cae la venta del central al Itihad que prefiere a Salah? Vamos, que no me he enterado de nada porque te meten aquí un lío, un batiburrillo de noticias de este va para allí, este va para allá, pero quiere ir para allí y para acá. Madre mía, no me entero de nada. También hablan de Guido, dice no al León que fichará a Paul. El argentino rechaza jugar en Francia por motivos personales, pero los dirigentes verdiblancos logran que el otro pivote que acababa en 2024 sea su recambio. La cuestión era colocar alguno, ¿no? Arriba hablan de lo de Ansu no pudo ser, pese al deseo de su padre, el atacante criado en Herrera firma por el Brighton mientras que Ed Abde prioriza al Betis. También hablan de mirando a los costados, el papu negocia la rescisión y en rayados insisten por Corona. Con su maré tentado, las altas dependen de varias salidas más, ¿eh? En fin, la liga española de verdad da vergüenza ajena, de lo que están todos ahogadísimos, ¿eh? Ahogadísimos, ahogadísimos. Vamos directamente a la prensa internacional, tenemos el star sport de Inglaterra donde vemos a Harry Kane en portada. Dice, bueno, lo querías en Old Trafford. Sorpresa en la liga de campeones, el United queda emparejado con el Bayer de Kane, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Duelo con morbo, señores, ¿eh? Duelo con morbo. Vamos directamente a la prensa francesa donde hablan de la Champions también. Vemos aquí varias caras, ¿eh? Entre ellas la de Mbappé, la de Mañan, la de Samba y la de Saka, ¿eh? Dice el titular un sorteo difícil. El sorteo ha sido duro para el Paris Saint-Germain que se enfrenta a tres equipos de primera fila. El Lens, por su parte, se enfrenta a rivales experimentados, pero tendrá algo que jugarse, ¿eh? El grupito del PSG para decir cuidado con el PSG que como empiezas a cagarla te vas a la calle a la primera, ¿eh? Sería una maravilla también, ¿eh? Sería una maravilla. Vamos a la gacheta de los Sport Italia y aquí también están medio contentos, ¿eh? Cuasi-Bene, dice el titular hablando del sorteo. Dice el texto sorteo de la Liga de Campeones difícil solo para el Milan. En San Siro los ex Gigio y Tonali. Napoli, Inter y Lazio se ríen. Grupo de hierro para Pioli, los Nerazzurri favoritos, Sanchilo vuelve al Maradona con la unión de Bonucci, dice aquí. ¿Qué pasa? ¿Bonucci ficha por el Napoli o qué? Y menudo sorteo para Sarri. Grandes evitados, ¿eh? Bueno, pues ahí queda, ¿no? Un poquito mezclado en Italia el contento y descontento, podemos decir. Vamos directamente a la prensa portuguesa. Tenemos el diario Jogo y aquí hablan de quería venir a toda costa. Esto lo dice Iván Jaime. Quinto refuerzo de los Dragoes fue presentado y garantió tener mucha voluntad de comenzar, muchas ganas de comenzar, ¿eh? El español firmó hasta 2028 y tiene cláusula de 60 millones de euros. ¿Quién es Iván Jaime? No me suena, la verdad. Iván Jaime. Se ha fichado por el Porto, poca broma. Abajo hablan de Taremi continúa de azul y blanco. Reunión de un ten con Pinto de Costa revelóse decisiva. O sea, que no se va al Milan, entonces. Bueno. Arriba hablan de el frijol o la judía salió a los guerreros, esto no lo entiendo muy bien. Sobre el sorteo, miñotos sin la felicidad que sonreía a las águilas y a los dragos. Hablando de los miñotos son los del Braga, ¿no? Los del Braga. Vamos directamente al diario de Argentina. Ahí lo tenemos y aquí vemos a Romero, el portero, chiquito Romero. Dice, no pasemos por alto al Palmeiras. Chiquito Romero, héroe en la copa, piensa más allá de la euforia por los penales, el estrés que le produjo jugar ante Racing y la grieta entre sus hijas. ¿Qué es eso de la grieta entre sus hijas? Lo entiendo. Arriba hablan de Italia, Beltrán es argentino. Scaloni convocó al vikingo Almada a la sub-23. Ya sabéis que Italia está últimamente convocando a muchos jugadores argentinos y de otros países. Yo no sé si los italianos estarán contentos con esa situación, la verdad, porque los italianos siempre son muy italianos y claro, aquí parece que Italia va a jugar con todos extranjeros, ¿no? Así le va a Italia últimamente, ¿no? Que no, vamos, que es un desastre, no va ni a los mundiales, ¿no? No va ni a los mundiales. Vamos directamente a lo que viene siendo el diario Kansas de México, no mames, wey. Y hablan de qué retos. Los cuatro mexicanos que jugarán la Champions League tienen duelos de gran exigencia tras sorteo de fase de grupos y vemos aquí las caras que son Jesús Corona del Sevilla, que se las verá con Arsenal, PSO y Lens, Jorge Sánchez del Porto que se enfrentará a Barcelona, Shakhtar y Angwerp, Santiago Jiménez del Feyenoord que se medirá al Atlético del Madrid, Lacho y Celtic y Irvin Lozano del Napoli que jugará ante el Real Madrid, Braga y Unión de Berlín, ¿eh? Ahí queda, señores. Bueno, pues nos despedimos de la sección recordando que pulsar el botón de like es totalmente gratis, que es muy importante que me sigáis en mi canal secundario Más Blanco que la Leche, que me sigáis en todas mis redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, etc. Y sobre todo daré las gracias a los miembros del canal que apoyan tan brutalmente para que este barco siga suspendido sobre el agua y no se hunda, señoras y señores, y que además sepan los miembros que tenemos un grupo de Telegram especial para miembros viriles donde estamos ahí hablando de todo y más, así que si eres miembro métete en el grupo, no te arrepentirás. ¡Feliz Navidad para todos! Y nos vemos.